Hola gente de Youtube, sé que no subí video en 4 días, pero es que he estado pensando en la segunda temporada de Izuku en el subsuelo, tal vez el fin de semana suba el primer capítulo de esa teoría. Sin más empecemos Boku no Ero y Elo de Kiyertale no son de mi propiedad todo a sus respectivos autores. Cuando llegaron todos después de una intensa carrera, verían a Izuku y a Niktmare durmiendo cómodamente todos. ¿Qué? Cuando llegaron. Izuku y Niktmare se despertaron por el grito de todos Izuku. ¿Qué tanto gritan? Bakugo. ¿Cómo se atreven de llegar antes que yo? Molesto, Izuku. Ya cállate rubia explosiva. Todos. Se mamó. Bakugo. Maldito Deku. Izuku. No me vuélveme a llamar así Bakugo. ¿O qué? A Izuku se le había cambiado la ropa de repente volteando a ver a Bakugo dejando a todos aterrados Izuku, modo killer. Porque si me vuelves a llamar así te mataré lenta y dolorosamente nota. El modo killer será cuando Izuku saque el líquido negro de sus ojos, pero no sé ustedes a mí me dañañarás imaginar a alguien así dejando de estar en ese modo. Muy bien la siguiente prueba es la de caballería. Será por equipos de 4 integrantes. Y tengo que decir que los 3 primeros de la carrera tienes los puntos mayores. Una recomendación vayan por ellos otra nota. No me acuerdo del puto nombre de la prueba comenzando todos a buscar personas para su equipo pero Izuku no acercándose al Uraraka, Tokoyami y una chica de pelo rosa 6. Izuku, modo killer. Porque si me vuelves a llamar así te mataré lenta y dolorosamente nota. El modo killer será cuando Izuku saque el líquido negro de sus ojos, pero no sé ustedes a mí me dañañarás imaginar a alguien así dejando de estar en ese modo. Tokoyami, Tokoyami. Oye Midoriya puedo estar en tu equipo Izuku. Claro. Mei. Tú eres Izuku Midoriya yo soy Meihatsume puede estar en tu equipo. Tokoyami, Tokoyami. Oye Midoriya puedo estar en tu equipo Izuku. Claro Mei. Tú eres Izuku Midoriya yo soy Meihatsume puede estar en tu equipo. Meihatsume. Izuku. Claro. Uraraka Muy bien ya estamos todos vamos a ganar Tokoyami Pero quien va arriba de nosotros Izuku Pues yo no es obvio, cansado, Mei Bien que les parece si usan a mis bebés para ganar Uraraka Como que bebés Mei sacaría muchas cosas tecnológicas Izuku Con que a eso se refiere Mei Bien yo soy de la clase de soporte de héroes O sea que yo hago equipamiento para héroes Los tres se pondrían lo que Mei les dijo Escuchando a mi gugnit que daría la señal para comenzar Izuku Que empiece esta mierda Todos se lanzaron hacia el equipo de Izuku Tokoyami usaría a Dark Shadow para detenerlos Izuku usaría unas manos esqueléticas Para robar las cintas de otro equipo Pero los pies de Tokoyami Uraraka y Mei comenzaron a ser tratados por el suelo Por el Kirk de un estudiante Izuku Mei activa la mochila cohete Mei Si, activándola Saliendo los cuatro corriendo Izuku Sé que puedo volar Pero fue interrumpido por un ataque De Niktmare con sus tentáculos Niktmare Ya los tengo Izuku Tokoyami Tokoyami Si Lanzando a Dark Shadow Chocando con el tentáculo De Niktmare cayendo en el suelo Los tres menos Izuku Que creó un Gaster Blaster a tiempo Creando una cúpula hecha de huesos Izuku Están bien Uraraka Si estar bien es caer desde muy alto Si estamos bien quedándose los cuatro adentro de la cúpula Lo que quedaba de tiempo terminando la prueba Migmit Se acabó el tiempo Izuku quitaría los huesos viendo todos que Izuku Seguía en el Gaster Blaster Migmit Muy bien tendrán algo de tiempo para descansar hasta las peleas Todos se irían a su lugar de descanso con la clase 1 Estaban quejándose de Izuku Izuku Ya tranquilos Pero su plática fue interrumpida porque se abrió la puerta siendo el director Nesu Izuku Director Nesu que pasa Confundido Nesu Una pregunta jóvenes Alguien conoce a alguna banda que pueda tocar Todos negaron con la cabeza Izuku Yo puedo pasar si quiere Nesu Midoriya usted sabe sobre música Izuku Si solo necesito a un baterista Todoroki Yo sé tocar la batería Izuku Muy bien ya estamos Sabes alguna canción de Topizuku Recibió un sí con la cabeza por parte de Todoroki Nesu Bien prepararé todo Ustedes dos vayan a cambiarse Izuku y Todoroki Si Saliendo Pasado un rato ya estaría listo todo Subiendo Izuku y Todoroki con unas máscaras Izuku tenía un traje de esqueleto Imagínense que este día El grito de la gente no haría esperar Comenzando a pedir otra canción Todoroki se le acercó a Izuku Todoroki ¿Y ahora cuál tocamos? Izuku Straight Out Todoroki Ok Cambiándose de máscara Terminando Izuku Todoroki bajarían del escenario Mientras escuchaban los gritos de emoción de la gente Mugmit Bueno que comiencen las peleas de eliminación La primera pelea es de Izuku Midoriya contra Shinzo Itoshi Terminando Izuku Todoroki bajarían del escenario Mientras escuchaban los gritos de emoción de la gente Mugmit Bueno que comiencen las peleas de eliminación La primera pelea es de Izuku Midoriya contra Shinzo Itoshi 6 Shinzo Será mejor que te rindas si no quieres que te humille Con mirada de indiferencia Mente de Izuku Será mejor que no le responda Flashback Izuku estaba caminando hacia la arena Cuando dos estudiantes de la clase B Se le acercaron comenzando a hablar con él Explicando el Kirk de Shinzo Fin de Flashback Mugmit Comiencen Izuku aparecería atrás de Shinzo Golpeándolo en el cuello Dejándolo inconsciente Terminando la pelea Toda la gente se quedó con la boca abierta Mugmit Bueno esa pelea fue corta El ganador es Izuku Midoriya nota De aquí pasaría como en la historia original Hasta es combate de Izuku y Todoroki Mugmit El penúltimo combate Shoto Todoroki contra Izuku Midoriya Los mencionados subieron quedando cara a cara a Mugmit Comiencen Todoroki lanzó una gran cantidad de hielo Pero Izuku crearía dos cuchillos Dando un corte en esquiz hacia el hielo Destruyéndolo Creando diez manos esqueléticas Apareciendo en frente de Todoroki Dando una ráfaga de golpes Haciendo que retroceda Pero Todoroki creó un muro de hielo Atrás del destruyendo el muro Pero deteniendo semente de Todoroki Es más fuerte de lo que imaginaba Será mejor Que use mi lado de fuego Los pensamientos de Todoroki Fueron interrumpidos por Izuku Que le dio una patada en la quijada Dejando a Todoroki aturdido Recibiendo un golpe en el rostro Tomándolo de la camisa Lanzándolo al otro lado Apareciendo del atrás del Dando una a una patada en el brazo Escuchándose como si se hubiera roto algo Tomando su cabeza Enterrándole en el suelo Quedando Todoroki noqueado Todos quedaron con los ojos abiertos Por la paliza No le masacre Que presenciaron Migukmit El el ganador es Izuku Midoriya Izuku se quedó donde estaba Ya Todoroki Se lo llevaron a la enfermería Migukmit Muy bien Última pelea Kazuki Bakugo Contra Izuku Midoriya Bakugo subiría Con una sonrisa Bakugo Ahora sabrás tu lugar de KU Izuku Modo killer No pienses que me voy a contener Kakchan Migukmit Comience Izuku haría aparecer 10 Gaster Blasters Disparando Bakugo volaría Usando sus explosiones Esquivando los disparos Apareciendo Izuku Enfrente de Bakugo Dando un golpe en su estómago Pero recibiendo una explosión En su pecho Saliendo volando Los dos Bakugo se detendría Con sus explosiones Y Izuku con su Gaster Blaster Bakugo Eso es todo lo que tiene Izuku Solo Comenzó a reír De una forma macabra Asustando a todos Alzando su mano Saliendo del suelo Huesos También apareciendo Cuchillos rojos U Gaster Blasters Rodeando a Bakugo Disparando los Blasters Los huesos y cuchillos Comenzando a esquivar Los rayos Y destruyendo los huesos Y cuchillos Con sus explosiones Terminando de destruir Los huesos y cuchillos Bakugo Se impulsó Con una gran explosión Poniendo una de sus manos Adelante Dando una explosión Destruyendo un Gaster Blaster Empezando a destruirlos Cayendo al suelo Quedando en frente de Izuku Que sonreía a Bakugo Cansado ¿Por qué sonríes? Izuku Jeje sonrió De que ya gané Bakugo Confuso ¿De qué hablas Deku? En ese momento Varios huesos azules Atravesaron a Bakugo Impidiendo que se moviera Bakugo ¿Qué es esto? Pero recibiría un golpe En la cara de parte de Izuku Empezando a golpear Sin piedad a Bakugo Hasta dejarlo Inconsciente Migukmit El ganador es Izuku Midoriya Pasado un rato Todoroki Bakugo y Izuku Estaban en unos pilares Llegando All Miguk Que les pondría a cada uno Su medalla Ganando Izuku El festival deportivo Narrador Ya había pasado Una semana Después del festival deportivo Estando todos en el salón Menos Izuku Que buscaba Alguien mente de Izuku ¿Dónde está ese tipo? Izuku Encontraría a esa persona Que era Shinzo Izuku Shinzo Acercándose Shinzo ¿Qué quieres? Indiferente Izuku Toman quiero que vayas a este lugar en la noche Y no quiero que traigas a nadie Shinzo Tomaría el papel guardándolo en su bolsillo Shinzo Espero que no sea una broma Izuku Te juro que te gustará esa propuesta Sonriendo Bueno ya me voy a mi salón Izuku Entraría al salón Siendo tumbado Por una chica Que era Niktmare Niktmare Izuku Ve Izuku Sonrajado Niktmare Podrías quitarte de encima Niktmare Se levantaría Ayudando a Izuku Que tenía la cara roja Mientras todos veían la escena Izuku ¿Y ahora qué pasó? Niktmare Izuku Te quería preguntar Si quieres salir conmigo Narrador Ah pero que galán Espero que no termine sexual En algún capítulo especial Izuku Sonrojado Nivel Dios Claro Niktmare Cuando Niktmare Hoy en la tarde Saliendo de la academia Izuku Está bien Niktmare Bien Yéndose Izuku se iba a ir a sentar Cuando fue agarrado de los hombros Siendo sacudido Y escuchando un grito Mina Gritando Vas a tener una cita Kirishima Así se hace Le respondiste como todo un hombre Orgulloso Agakure Yo te quiero ayudar con tu ropa Izuku ¿De qué están hablando? Mareado Mina De tu cita con Niktmare Izuku Sí y eso qué Agakure Que te ayudaremos a verte bienmente de Izuku Siento que esto va a terminar mal Con Niktmare Estaba con Yaoyorosu Kyoka Tsuyu y Uraraka Que le estaban hablando Uraraka ¿Con qué invitaste Izuku a una cita Niktmare? Sí y qué Yaoyorosu Yo te ayudaré con tu ropa Tengo buenos gustos Tsuyu No creo que ella necesite eso No creo que ella necesite eso Kyoka No ella tiene que llegar linda para Midoriya Uraraka Además de que ella necesitará de nuestra ayuda las tres estarían de acuerdo Mente de Niktmare No las mates aún no ya en la tarde Izuku estaba en la casa de Kirishima junto a Mina y a Gakure Kirishima Yo digo que le pongamos algo varonil a Gakure No yo digo que se ponga algo bonito como una camiseta con un gato Mina Será mejor que se pongan algo sencillo y cómodo para en los tres O tú que dices Izuku Izuku Creo que prefiero lo que dijo Mina Mina Si y muy te traje algo de ropa de Kirishima ya que cheque que talla eres Izuku Cuando viste la talla Mina Fue mientras caminaba acá A Gakure Por si acaso dejo la camisa de gato aquí Kirishima Será mejor que nos salgamos para que se cambie así Saliendo los tres de la habitación dejando a Izuku solo Izuku No sé por qué acepté esto a cierro Yo no lo acepté Poniéndose la ropa Izuku Ya pueden pasar Entrando verían a Izuku con una ropa un poco llamativa Uno Ya había pasado una semana después del festival deportivo Estando todos en el salón menos Izuku Que buscaba a alguien mente de Izuku ¿Dónde está ese tipo Izuku? Encontraría a esa persona que era Shinzo Izuku Shinzo Acercándose Shinzo ¿Qué quieres? Uno Ignoren el corazón azul Izuku ¿Qué les parece? Mina ¿Te ves bien? Kirishima ¿Te ves muy varonil? Agakure ¿Te ves guapetón? Izuku Jeje gracias ya me voy ya es casi la hora Desapareciendo Con Niktmare Ella estaba en la casa de Yaoyorosu junto a Kyoka Uraraka y Tsuyu Niktmare Y me van a ayudar Uraraka Claro Yaoyorosu Toma gracias por decirme tu talla de ropa Kyoka Que comience la transformación Todas rodearon a Niktmare tomándola de la ropa Niktmare Chicas ¿Qué hacen? Uraraka Cambio de imagen Siempre usas ropas negras Yaoyorosu Cierto al menos si es de color negro Te pondremos algo con estilo mente de Niktmare No va a terminar bien narrador Y esto no terminara sexual si se lo preguntan un rato después Niktmare tenía la cara cubierta con una manta para que no se vea Uraraka Lista Sonriendo Tsuyu Más te vale que te guste porque nos tardamos mucho Niktmare Si tardaron dos horas Kyoka Ogya Yaoyorosu Tara que tal Niktmare No está mal me gusta Uraraka Sabía que te iba a gustar Nosotras somos expertas en esto Tsuyu Bueno ya vete que Midori ya te espera Niktmare se levantaría desapareciendo Kyoka Ni las gracias da Tsuyu Mira un papel Uraraka ¿Qué dice? Tsuyu Gracias chicas Yaoyorosu Si dio las gracias Con Izuku estaba sentado en una banca en el parque mente de Izuku Ya pasaron dos horas creo que era mentira Bueno ya me voy Levantándose Pero en ese momento escucharía la voz de Niktmare Niktmare Lo siento por tardar tanto Izuku Ya era hora de que llegarás Volteando 4 Ignoren el corazón azul Izuku ¿Qué les parece Mina? Te ves bien Kirishima Te ves muy varón y lagakure Te ves guapetón Izuku Jeje gracias ya me voy Ya es casi la hora Desapareciendo Con Niktmare Ella estaba en la casa de Yaoyorosu junto a Kyoka Urara Un Izuku se pondría rojo al ver a Niktmare Niktmare ¿Cómo me veo? Izuku Te ves muy bien Sonrojado Niktmare Bueno vamos Izuku Ok Nota Ustedes imagínense la cita porque a mi me da flojera Jeje después de la cita Izuku y Niktmare se dirigieron al bar Niktmare ¿Y para qué vamos al bar Izuku? Tengo un asunto pendiente Llegando al bar entrando he encontrado a Shinsou Hablando con Tomura y Kurohiri dándose cuenta de Izuku y Niktmare Izuku Quiero preguntar si ya le dijeron Nero Mientras ustedes estaban de tortolitos Kurohiri y Tomura le explicaron a Shinsou Izuku ¿Y qué aceptas? Shinsou Claro que acepto la Oa no saben aprovechar mi potencial aparte de que me aburre a jugar al héroe en Niktmare Que profundo Izuku Bueno bienvenido a la liga de villanos Shinsou Gracias Y aquí acaba otro capítulo y si este está un poco más editado pero bueno mejor te empecemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!